... a... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Hay una probabilidad del 60% de que esté ahí. Estoy de acuerdo, 60%. 100% que está ahí. 10 minutos más en ese movimiento. De favor, pero es un tiempo que viene. Es uno de los desaparecidos. Sí. Vamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.